Acá está el Cielito de Nacimiento Acá está el Cielito de Nacimiento y acá está Jesús con su discípulo y Jesús está conversando con los discípulos y los discípulos le dicen ¿Quién pecó? ¿Este o su Padre para que sea Cielo? O sea, en vez del Cielo te dicen ¿Quién pecó? ¿Este o su Padre? Pero el Cielo dentro de sí mismo decían ¡Qué bruto! Soy Cielo, pero no soy Él está escuchando todo Él está escuchando todo A mí me da gracias ¿Qué pasa? Yo venía con otro tema yo leí que la música era pero cuando yo leí no, yo leí porque el Cielo era Cielo, pero no era y la gente estaba hablando del Cielo la gente estaba diciendo que el Cielito el que nunca viste el Cielo de Nacimiento el Cielo de Nacimiento y hay mucha gente que va a querer decir cómo solucionar un problema ¿Saben lo que a mí me? No sé si a mí solamente me pasa esto pero cuando yo tengo un problema o una situación difícil ahí se me aparece un montón de consejeros que piensan que tienen la razón que saben cómo solucionar el problema de mi vida que saben cómo salir del problema que tienen una idea fantástica para que yo pueda salir de mi problema y siempre tienen algo inteligente como decir ¿Quién pecó? ¿Este o su Padre para que esté Cielo? Y muchas veces esas cosas nos hacen sentir mal parece un chiste cruelo que estaba haciendo a este pobre Cielo parece que se estuviera hasta burlando de él parece que la gente lo trataba despectivamente parece que la gente no lo hacía sentir nada especial parece que el Cielo ya se había resignado a ser Cielo muchas personas dijeron no, él nunca va a ver nadie le había dado esperanza nadie le había dicho el público que va a poder ver nadie le había dado al rato de dar una solución al Cielo pero lo bueno querido hermano lo bueno es que la última palabra en la vida del Cielo no la tenía más gente la tenía y hay muchas personas que han dicho de ti muchas cosas en tu vida incluso te la han dicho enfrente tuyo pensando que era ciego y era sol y tú las has escuchado y te has sentido mal y te has dicho que eres menos que no sirve que no vales que no vas a llegar limpio que no tienes futuro que no vas a ser propio pero yo le tengo buenas noticias en este momento lo que vale no es lo que diga la otra gente lo que vale no es lo que diga tu familia quien realmente puede decir algo de ti quien realmente tiene la última palabra en tu vida es Jesús el que tiene la última palabra en tu vida es Dios el que tiene la última palabra en tu familia es el que tiene la última palabra en tu finanzas El que tiene la última palabra en tu matrimonio es El que tiene la última palabra en tu ministerio es El que tiene la última palabra es Yo creo que muchas personas estaban diciendo Él nunca podrá verlo Yo imagino a Dios viéndose por otro lado Ellos no saben nada Pero ese ciego algún día Recolar la visión Por acá la gente estaba diciendo Él nunca va a poder ver ¿Sabes? Yo me imagino esta escena Yo me imagino al papá y a la mamá de cielo ¿Tiene esta escena? El mamá Papá y la mamá de cielo Seguí con lo rey Nació siempre Y lo vemos a nuestro bebé Y el papá y la mamá de cielo Él nunca va a poder ver Él no tiene futuro Él no tiene esperanza Siempre creo Nunca va a salir Nunca se va a salir Nunca se va a salir No tiene esperanza Siempre va a salir No va a poder ser Eso es lo que decía El papá y la mamá Eso es lo que decían los amigos Eso es lo que decían los vecinos Eso es lo que decían ahí Por ahí En la cuadra Pero miren lo que decía Dios Dios estaba acá arriba Dios estaba acá arriba A ellos lo mismo Lo mismo que ellos estaban viendo Él también estaba viendo el mismo ciego Pero Dios estaba diciendo Él sí va a ver Él sí va a estudiar Él sí va a prosperar Él sí va a salir adelante Él sí va a ser próspero Él sí va a ser un líder Él sí, sí, sí puede La gente sabe Él sí va a ser un líder Él no puede ver Él no puede ver Él no puede estudiar Él no se puede casar Pero Dios por este lado Está adoleciendo Desde arriba en el cielo Sabiendo lo que iba a pasar En el futuro Él sí Puede Él sí lo logrará Él sí saldrá adelante Él sí lo logrará Él sí va a ser un líder Ahora escúchame Ahora escúchame esto Porque viene de parte de Dios Hay mucha gente en tu vida Que te ha dicho Tú no puedes Tú no vales Tú no sirves Aún tu familia No ha podido hablar mal de ti Y te ha podido decir Tú nunca vas a llegar lejos Para que viva la iglesia Nunca vas a ser una persona de éxito Pero Dios en el cielo Que está mirando en esta noche Y está diciendo A cada uno de ustedes Él sí Puede Él sí lo logrará Él sí También es Él sí Puede hablar Él sí Puede hablar Él sí Puede Él sí Él sí Él sí Dale Un aplauso ¡Aplausos! 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 ¡Me fortalece! ¡Vamos! ¡El Cristo que nos viene! ¡Tú sí puedes, porque tú sí te vas a levantar! ¡Tú sí! ¡Pues! Nosotros no lo pueden ver Pero Dios está allá más arriba del cielo ¡Sí! ¡Puede! ¡Amén! ¡Puede! ¡Puede! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Cuánto creen que se puede! ¡Amen! Amén. Tú no crees que con Jesús se puede. Amén. Tú no crees que con Jesús no hay imposibles. Amén. Tú no crees que con Jesús se pueden ver cosas que nunca en un sitio. Amén. Tú no crees que con Jesús se puede ver, ¿verdad? Amén. ¿Quién le darás un mejor aplauso al Señor? Amén. Amén. Yo recuerdo ¿Le puedo contar algo de nosotros? Amén. ¿Le puedo contar a alguien que era acá en la sede del Toro Norte? Amén. ¿Y no se le preguntaba a nadie en el piso, en la plática, a nadie? ¿Ustedes son los únicos que no van a saber? Amén. ¿Me pueden guardar como secreto? Bueno, resulta que no nos puede ser